Te llevaré mi carretón viejita, te llevaré mi carretón mi cielo Que si no fuera porque estás chochita, yo te llevaré andando por el suelo Es una lata con esa enriqueta, cuando la llevo rumbo a la ciudad Ándale vieja, sube a la carreta, si no te subes te voy a dejar No te desesperes, te precipites, que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos ¡Ay viejita! Los dos botamos como una pelota, encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota, y yo contento lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja, porque los bueyes no quieren jalar Ándale vieja, sube a la garrocha, y vuelta a bueyes se empieza a gritar No te desesperes, te precipites, que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Que en la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos No te desesperes, te desesperes Que en la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Que en la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos ¡Ay amor! Que en la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Que en la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos Este es un homenaje a los socios del ritmo, recordando temas sensacionales Tengo una carreta muy vaciladora, cuando vuelvo al pueblo siempre se me atora Y a mis bueyes flacos no quieren jalar, no tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar, y luego mi vieja se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta, mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más, yo sé que algún día vamos a llegar ¡Arre bueyes flojos! Ahora no hay que ser, porque allá en el rancho tienen que comer Y tengo una carreta muy vaciladora, cuando vuelvo al pueblo siempre se me atora Y a mis bueyes flacos no quieren jalar, no tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar, y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta, mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más, yo sé que algún día vamos a llegar ¡Arre bueyes flojos! Ahora no hay que ser, porque allá en el rancho tienen que comer ¡Sabroso! A veces tardamos mucho en regresar, y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta, mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes viejo, no te enojes más, yo sé que algún día vamos a llegar ¡Arre bueyes flojos! Ahora no hay que ser, porque allá en el rancho tienen que comer No hay que comer Seguimos con la cumbia, recordando los temas bonitos socios del ritmo. Se llama Lero Lero. Esta tarde cuando salga del trabajo, voy a ir a tu casa luego, luego, pa' que vean que no estoy tan amolao. Llevaré puestos mis zapatos nuevos, esta tarde cuando vaya pa' tu casa. Aunque llueva voy a irme caminando, y lo haré nomás pa' que me vean la camisa que me ando reventando. Cuando falte muy poquito pa' que llegue, pa' que sepan que yo soy el que te adora, pa' que sepan toditos tus vecinos, llevaré tocando mi grabadora. Lero Lero, Lero Lero, pa' que sepan lo mucho que te quiero. Lero Lero, Lero Lero, llevaré tocando mi grabadora. Esta tarde cuando salga del trabajo, pa' que vean que no soy un limosnero. Cuando encuentre a tu gente por la calle, sonaré fuertemente mi dinero. Esta tarde cuando vaya pa' tu casa, pa' que sepan tus vecinos criticones, que yo siempre te llego bien bañao. Me echaré toditita las lociones. Cuando falte muy poquito pa' que llegue, pa' que sepan que yo soy el que te adora, pa' que sepan toditos tus vecinos, llevaré tocando mi grabadora. Lero Lero, Lero Lero, Lero Lero, pa' que sepan lo mucho que te quiero. Lero Lero, Lero Lero, llevaré tocando mi grabadora. ¡Rico, rico, 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 mami! ¡Qué sabroso! ¡Violento, rey, violento! ¡Gracias! 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 Lero 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 Lero, Lero Lero, pa' que sepan lo mucho que te quiero. Lero, 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 lero Llevaré tocando mi grabadora No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo